¡Suscríbete al canal! Así que venga chicos, como siempre, voy a empezar a canjear yo el primero Para que veáis cómo se canjean Y luego a lo largo del vídeo van a aparecer un montón de códigos, ¿vale? Vais parando el vídeo y vais cogiendo esos códiguetes Así que venga, ¡vamos al lío! Para canjear los códigos de juego tenemos que ir aquí a nuestra ruedecita favorita ¿Vale? Luego tenemos que ir aquí donde pone el code Y aquí donde se ponen los códigos del juego El primer código es un código que no vais a poder canjear ninguno de vosotros, chicos Porque lo voy a canjear yo El código es este, G29, un K Confirmamos ¡Perfecto! Ya me han dado el UGC Mira, 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 el pochaco hat Eh, que cuesta queriendo robo, es para mí gratis ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí, sombrero de pochaco! ¡Chaval! ¡Ilímite de encima! ¡Ilímite! Mira qué bien me queda el pochaco en el pelo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace en el pelo? ¡Hai apoyado el campeón! Bueno, chavales ¿Y esto? ¿Mando un regalo? Tengo un regalito para mí ¡Oh, mi nieto, po! Ya sé, chavales, que en los restaurantes no dejan entrar perros, pero da igual Yo lo tengo aquí, es mi perrito Mi perrito pochaco Y aquí lo tengo encima, chavales De la cabeza Oye, no hay nada que desbloquear así la segunda planta, ¿no? Creo que estábamos ya en la segunda planta Por 100.000 Me la desbloqueo Segunda planta desbloqueada, chavales Ya estoy aquí ¡Uh, la segunda planta! ¡Qué poquitas cosas tiene! Voy a ir desbloqueando cositas, ¿vale? Voy a ir desbloqueando tranquilamente Hasta que me quede sin dinero Los códigos seguramente ya los estaréis viendo por la pantalla Dios, 140.000 Es que me he quedado sin pasta, ¿eh? Rápidamente Me he quedado sin money Bueno, voy a comprarme unas flores Que hay flores para flores y ahí 600 pavos las flores Pues es tan cara, sí Decoración por aquí Esto es para hacer baño Hay un baño al lado del restaurante, cosas más raras Bueno, esta decoración también la puedo comprar Que son 19.000 Estas flores también ¡Eh! Mis primeros clientes aquí en la segunda planta Un poquito de flores Vamos a ir a lo barato, ¿vale? A todo lo que se pueda desbloquear Sobre todo el tema de flores Suelos, quizás Yo voy a ir pillando, voy a ir decorando Mira qué bonito que da ¡Mira qué bonito que da! Estas son restaurantes, ¿eh? Ahora no os preocupéis Que ahora os atienden, ¿vale? No tengo ningún camarero aquí Que no se entere nadie Que no se entere Que no tengo camareros O vendrá uno de abajo ¡Eh! Sí, sí, sí Viene la kitty a... ¡Ah! Mira qué bien Mira qué bien la camarera ¡Muy bien! Me ha tocado subir el sueldo a la kitty Oye, oye, qué vista más guapa Aquí es de la segunda planta, ¿eh? Es una foto A ver si me hago una foto Sonríe Sonríe Chiclín Vale, ya tengo ¡Eh! Subió el nivel ¡Vamos! ¡Vamos! Un poquito más de decoración aquí 60.000 pavos Vienen más clientes Mira, aquí ya podemos meter también Ahora, ahora 60.000 ¡Ole, ole, ole! Oye, oye Esto está avanzando, ¿eh? Esto está avanzando Pochaco, díselo tú ¡Wow, wow, wow, wow! Eh, Pochaco, cómo habla, ¿eh? Que me quinoa Bueno, chavales, pues nada Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Ya han salido los 39 códigos más Solo podéis canjear a una más que una persona por código, ¿vale? Acordaros Si has canjeado ya uno No vas a poder tener más Y ya está, chavales Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que este vídeo llegue por lo menos a 500 likes Y te voy a dejar ahí un par de videitos todos guapos Para que sigas canjeando códigos en otros juegos de Roblox Ahora sí, chavales Me despido Hasta el próximo vídeo ¡Adiós!